Está con nosotros el presidente municipal de Cortázar, Hugo Estefanía Monroy. Él es alcalde por el Partido de la Revolución Democrática. Realmente una hazaña política a haber ganado Cortázar. Creo que nunca habían gobernado Cortázar, Hugo. Buenas tardes. Arnaldo, muy buenas tardes. Me da mucho gusto y saludo a todos los televidentes. Y reconocer el gran trabajo y el esfuerzo que ha estado. Zona Franca que ha trabajado muy fuertemente. Y todos los cortazarenses y guanajuatenses lo vemos día a día. Dando guerra aquí, Hugo. Así es, efectivamente nunca se había gobernado en Cortázar. Siempre era el PAN, PRI. Había ahí una especie de bipartidismo mucho tiempo. Sí, allí está. Llegamos allí a romper ese esquema. Y hoy, el viernes pasado, hicimos nuestro informe de gobierno. Nuestro primer informe de gobierno. Estoy muy contento. Muy agradecido con la gente de Cortázar. Porque mi primer informe de gobierno, como siempre lo dije, fue en la plaza pública. En el jardín principal. Alrededor más de... Fueron, calculo que más de 4 mil personas hubo en la plaza pública. Me dio mucho gusto porque... ¿Movilizaste la gente o no? Fíjate que... Aquí fue una tragedia del informe porque la gente se fue, pero... ¿No pasaron ya los tiempos de la carrera, Hugo? Yo creo que sí. Yo creo que sí es momento. Pero yo creo que lo más importante, lo más importante es que invites a la ciudadanía. Yo quiero manifestar y quiero agradecer públicamente a todos mis compañeros del partido. Porque nosotros tenemos 6 mil afiliados en Cortázar. Y fuimos a su casa, puerta por puerta, hice brigadas a darles, a llevarles la invitación. Decirles, ustedes son del partido, ustedes votaron por nosotros. Y quiero que estén presentes y den fe de lo que vamos a decir públicamente afuera de la presidencia municipal. En el jardín principal, les llevamos personalizadas. Cuando tú haces una fiesta e invitas a alguien, van. La gente va. Cuando no los invitas, no van. Entonces, perifoní 8 días, puse publicidad. Y sí, te voy a ser honesto, llevamos de algunas comunidades, fueron como unos 4 o 5 camiones. Que nos pidieron para que pudieran trasladarse. Por parte de ahí de... 4 mil gente reunidas en la plaza principal. Más de 4 mil gente reunidas. Allí se veía, yo veía muy impresionado porque estaba dando mi informe, volteaba a ver y la gente. Estaba el jardín repleto, lleno. Eso me dio mucho gusto. Asistí a varios informes. Los hacen en los lugares donde la gente se molesta. Porque nada más dejan entrar a ciertos sectores, a ciertos grupos. Pero el pueblo no lo dejan. Lo han hecho en las plazas públicas. ¿No tenías invitados notables o sí tenías? Sí, me invité. Estuvo el senador de la República, mi ángel Chico Herrera, del PRI. Estuvo John Marrocha. Estuvo el coordinador de los diputados, este Ricardo Ramírez. Muchos periodistas. Muchos periodistas. Fíjate que ese día teníamos Consejo Nacional. Servidores del Consejo Nacional y mi esposa que es diputada también. Tenemos que estar allá en la Ciudad de México. Un tema muy importante que se tenía que discutir. Y no vinieron los diputados federales del PRD. Estos estaban concentrados allá. Pero quien vino, y para mí fue lo muy importante, fue líder nacional Héctor Bautista. El secretario general, senador. Y estuvo y vino especialmente él solo. Pero él representa lo que es todo el PRD. Y él vino aquí, me mostró su solidaridad y vino y estuvo muy bien. Hubo mucha gente, muchísimos. ¿Qué logros este año? ¿Cómo te fue ante...? Bueno, pues eres un ayuntamiento de un partido de oposición a la corriente mayoritaria de Guanajuato. ¿Cómo te ha tratado el Congreso? ¿Cómo te ha tratado el gobernador? ¿Los programas sociales que están tratando de repartirse a todos los municipios? ¿Cómo te fue...? Entramos al impulso social con... Sí nos dijo el gobernador, y quiero manifestarlo. ¿Cuánto quieres meterle? Lo que tú le metas yo te doy. Entonces yo chequeé finanzas y te dije, ¿sabes qué? Yo le quiero meter siete millones de pesos. No quiero deduar a mi municipio, no quiero meterme en problemas. ¿Por qué? Porque yo ya traía... ¿Puedes mover el presupuesto sin sacarlos de otros programas y destinarlo a esto? ¿Es posible eso? No. Lo que hice yo fue buscar de lo que tengo en cuenta pública, de lo que se ha recaudado, entrarle con siete millones de pesos. Pero yo traía una sobre la manga, porque los diputados federales del PRD me dieron cincuenta y tres millones de pesos. Eso me va a ayudar a solventar muchísima obra. Que ya bajaron eso. Que ya bajaron, ya tengo tres meses allí en las artes. ¿No te pidieron moche los diputados del PRD? No, no, no. No, no, aquí trabajamos... Ni que bajaron constructoras. Ese esquema ya no funciona. No, aquí en el PRD somos diferentes. No somos del PAN ni del PRI que manejan esas viejas prácticas. Nosotros no. Aquí es realmente, y lo que hacemos y en todas las comunidades y colonias que estamos aplicando lo que es el pavimento y lo que es toda la obra pública. Además, el caso del pavimento es llegarlo, lo aplicamos, hacemos un comité ciudadano que esté pendiente de que las especificaciones y todo lo que se dé sería al 100%. Y no cobramos ningún metro de cemento. Eso es bien importante. Entonces, estos millones de pesos nos va... ¿Usted nos viene a obra social, a obra de impacto popular? Es que teníamos el municipio totalmente acabado. No sé si has visitado, no sé cuánto tengas ahí, pero... Tenemos unos hoyos totalmente, las calles totalmente destrozadas. Nunca había visto Cortázar. Entonces, le estamos metiendo lo que fue casi como 27 millones de pesos en puras calles. Lo otro va a ser un libramiento en 17 millones, un libramiento que voy a ir a hacer. Y en lo que fue en canchas deportivas luminarias, 10 millones de pesos. Estamos aplicando lo que es en ese tema. Otra cosa... ¿No grandes obras? No, no, no grandes obras. Lo estoy metiéndolo ahorita a lo que es a las calles. Tienen muchas colonias. Sí, tengo casi 100... Todavía irregulares. Tengo, me quedan como unas 30 colonias irregulares que estamos trabajando fuertemente. Inclusive por aquí le mando un saludo a Alberto, que está en la tenencia a la tierra, que también asistió a mi informe y quiero agradecerle públicamente el haberme acompañado allí. ¿Del gobierno del Estado? Del gobierno del Estado. Bueno, no, él fue de manera particular. ¿No es Javier Rodríguez? Sí, es Javier Rodríguez. Así es. Entonces, Javier Alberto Rodríguez, papá de Diego Sinueves. Bueno, Javier tomó el voto. Sí, lo conozco por Javier. Entonces, ahí insistió y me da mucho gusto. Por parte de representación del Ejecutivo fue Eusebio Vega, que también allí quiero agradecerle la presencia. Pero hemos estado trabajando bien, tranquilos, sin problemas. ¿Cómo te llevas con el ayuntamiento? ¿Cómo va la oposición contigo, la mayoría perredista? ¿Salen tus acuerdos? Fíjate que traemos ahí un tema del ayuntamiento. ¿No eran los del PRI muy enchilados que les ganara el anterior alcalde? Pues más bien yo creo que fueron los del PAN, porque eran los que ya se sentían que iban a ganar. Y eso todavía no lo asimilan porque están votando. ¿Ese es el Chimbanaya de dirigente del PAN? Sigue todavía allí, pues traen allí su conflicto entre ellos, allí es los grupos, pero con la oposición yo quiero agradecer y lo felicité públicamente a la regidora María Luisa de Nueva Alianza, a Rocío del Verde Ecologista y del PRI. Sí, hay un regidor que ha estado trabajando conjuntamente, ha estado viendo, analizando, muy analítico y ha estado el acompañamiento con el ayuntamiento. Somos el bloque de ocho contra estos tres del PAN, que yo los he invitado, los invito a platicar, los invito a consensar, les pongo todo sobre la mesa y a la mera le dicen, pues quítale y ponle, a ver, muévele, a ver esto, a ver lo otro. Y cuando se va a votar, votan en contra. Yo sí soy una persona que le digo, a ver, aquí quiero que le quites y ponle esto, a ver, modifícale esto y ponle esto otro. Obviamente, pues yo estoy proponiendo para que en su momento mi voto vaya a favor. Y bueno, yo respeto las decisiones de cada uno de los integrantes del ayuntamiento y felicito a los que han estado uniéndose para el desarrollo de Cortázar. ¿Qué vas a hacer el año, Quinta? Se prevé un recorte de recursos en las participaciones. Entonces, ¿ya lo previeron? Sí, ya lo previmos. Inclusive, ahorita he estado haciendo mi plan de obra para el próximo año, inclusive también un estado financiero. Y bueno, se viene también la posibilidad de que los diputados te sigan apoyando. Eso sí, eso sí. Yo inclusive vinieron los diputados federales del PRD, que son los que me han estado apoyando. Igual los del PRI, que quiero agradecerles mucho el apoyo al senador Miguel Ángel Chico, de que por ahí nos bajó un recurso. Yo en Marrocha y como le voy a decir a Ricardo Ramírez, que son los que nos están apoyando allí, esos 53 millones de pesos. Y el próximo año el compromiso es de que nos puedan ayudar con más. Entonces, yo voy por unos 100 millones de pesos el próximo año. Aunque venga el recorte, tenemos que buscar la manera de que se refleje más la obra pública y buscar cómo condicionar. Y en el tema de seguridad también es algo muy importante, porque con el recurso federal que nos da del Fortasec, vamos a implementar lo que son varias capacitaciones en informes y darles una vida más digna también a los que son los policías. ¿No se han escapado de eventos de inseguridad estos de alto impacto? Sí, los hemos por ahí en Cortazar, como lo es en todo el estado. En Cortazar sí es sorprendente, porque bueno, es un municipio de paso. Y las personas que fueron allí ejecutadas o son, vienen de fuera, vienen de Jalisco. Entonces, ahí nos tocó. Pero lo demás ha estado tranquilo, estamos tranquilos. ¿El robo de combustible también pasan ductos por ahí? Estamos cerca de la refinería. Casi no, más bien es el tema de Villagrán, lo que es allá. Sí, pasan por ahí los ductos, pero no, no traemos ese problema nosotros ahí. Hugo, ¿y se te ve como un prospecto de tu partido para buscar la candidatura de gobernador? Y luego tú, que eres muy agresivo en tu propaganda, pues no dejas que esos rumores, más bien los alientas. ¿Qué estás pensando de eso? Yo estoy pensando en Cortazar, en trabajar fuertemente, en posicionar, como lo he hecho. Yo, obviamente, mi partido, yo, donde ellos me pongan, pues si me dicen, vas de este lado, pues claro que lo voy a hacer. Pero hay muchas corrientes en el PRD. ¿Cómo está la película? Fíjate que sí, ya vemos algunas corrientes, pero hemos tenido la madurez, o vamos a tener la madurez. Yo creo que... Tú fuiste dirigente y lo conoces mejor que nadie. Así es, tenemos que tener la madurez para poder trabajar conjuntamente, porque si no lo hacemos, pues no podemos seguir teniendo cuatro municipios, tres diputados. Yo creo que tenemos que crecer fuertemente. ¿No fue a tu informe de Baltzar Zamudio? ¿Mandé? ¿No fue a tu informe de Baltzar? No, porque estuvieron allá en México. Él es consejero nacional y era de suma importancia que estuvieran. Iban a venir los diputados federales también que me echaron la mano con el recurso. No pudieron venir porque debían estar concentrados para sacar un tema muy importante, que era lo del presupuesto, lo que era la filiación y algunos temas. ¿No sentiste que te dejaron un poco solo? No, 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 porque vino el dirigente nacional, el secretario nacional que, bueno, representa muy importante al PRD y eso a mí me llenó mucha satisfacción porque sé el apoyo que se dio y allí también lo dijo, sabes, que vamos por más recursos. Entonces, ¿no estás saliendo a visitar a los PRDistas del Estado en este momento? Sí, sí, sí salgo. Quiero decirlo con toda honestidad, sí salgo. Estoy saliendo porque tengo el compromiso con varios de mis compañeros. Soy consejero estatal y me interesa mucho el partido y estamos ayudando, estamos trabajando, estamos buscando la manera de cómo mover ahí el partido. Si me interesa la gobernatura, sí, sí me interesaría y te lo sé con toda honestidad. Yo sé que es algo difícil y podrán decir algunos, híjole, está soñando en grande. Por eso decían cuando buscaste la alcaldía de Cortázar, déjame decirte. Así es, yo arranco con una... Es más, en lugar de buscar una pluri que te era lógico, te lanzaste por una candidatura que era todo o nada. Así me gustan los retos, o sea, lo más fácil, me viro de diputado y pluri porque, bueno, todos los dirigentes estatales es un escaloncito y todos los vemos allí. Yo me la quise jugar, dije, sí puedo Cortázar y con una gran desventaja porque cuando yo había inicio el partido traía, traíamos nosotros un 6% de intención del voto, el PAN traía el 48, el PRI 24. Sin embargo, trabajando fuertemente y cuando la gente, yo lo veo últimamente, que hoy la gente ya no ve los partidos, la gente ve el trabajo de la persona, de dónde viene, cómo va, qué ha hecho. Yo creo que es importante y para el 2018 va a ser bien importante quién vaya en cada candidatura porque, aunque le metan toda la larga del mundo, aunque metan todos los recursos, si la persona no es la adecuada, si la gente no ve seriamente o lo ve con toda la franqueza para poder ser el próximo gobernador, la gente va a votar por una opción diferente. Y aquí nos abría la puerta porque el PRD y su servidor, pues podremos hacer un buen trabajo, un buen papel para... ¿No los ha debilitado el surgimiento de Morena en el Estado? No, yo creo que en esas elecciones va a haber mucha dificultad de que vayamos juntos en los partidos de izquierda y es importante. Si nos juntamos los partidos de izquierda para buscar un acuerdo, sí podemos estar soñando, sí podemos estar pisando en la realidad para ganar la gobernatura del Estado de Guanajuato. Vamos a ver, ¿por qué te buscan tanto los PRIistas? ¿Dónde creen que les pase la fórmula secreta? Pues hay buena relación, inclusive pues estamos ahí trabajando, buscando ahí, aparte la amistad se ve independientemente de los partidos políticos, tengo una amistad con ellos, con muchos panistas del verde como ahorita Sergio que se fue. Yo creo que lo más importante es lo que hoy por hoy quiere la gente es que haya gobernantes pero con realidades, no con tantos discursos románticos que a la mera hora cada seis años vuelve a ser lo mismo y hoy Guanajuato necesita un cambio radical, necesita un cambio para que pueda haber una mejor estabilidad de lo que hay en el Estado de Guanajuato. Pues seguimos platicando, ¿te parece, Hugo? Muchísimas gracias, Roro. Que no pase otro año, nos vemos antes, ¿no? No, no, claro que nos vemos. Para ver qué está pasando ahí en Cortazar con una de las administraciones que encabeza el Partido de la Revolución Democrática, en este caso a través del alcalde Hugo Estefanía Monroy. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario. Muchísimas gracias, aquí estamos cuando nos invites. Voy a una pausa. Regresamos en un momento.